Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión me voy a echar una partidita de Free Fire en Diamante Quad 3 Tratamos de subir al rango heroico Me echaré una partidita en clasificatoria en solo Vamos a ver qué pasa ¡Suscríbete! 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 Aquí que hay uno, vamos a ver qué sucede con esto ¡Suscríbete! 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 No lo veo Venga chicos Esa es práctica Y de dos lados las hace Venga, venga, venga Qué suerte, qué suerte No cracks Es una chiripada cracks Pero bueno Ah, silenciadora, silenciadora, silenciadora Ocupamos Balas de escopeta Balas de escopeta No lo vemos Mira, mira Ojalá hay O la juego con sola venga chicos una combina una combina chicos venga venga nuestra cuarta aquí en chicas venga chicos si se puede tienen que desactivar las minas para el que se mató con mi mina chicos vámonos a zonas chicos recuerden que en esta parte de las minas dos miren la llana venga chicos nuestra quinta aquí tenemos que ganar entramos al top 10 entramos al top 10 entramos al top 10 chicos ojalá que se pueda chicos si se puede y si se puede hay que hacernos esta casita de aquí enfrente pero siento que ya va a estar habitada ya va a estar habitada chicos nos comemos rápidamente esto vieron una hay una en esa casa en esa casa hay uno en esa casa hay uno la estamos contra cuatro chicos quedamos contra cuatro estamos contra cuatro chicos Arriba Venga chicos, esto es con cabeza Esto es con cabeza chicos Ojalá la podamos ganar Me curo, me curo, me curo Estoy en zona chicos, estoy en zona Buena chicos, venga la ganada Tenemos puntos 2939 Venga chicos, venga Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Hasta la próxima